No molesta, sino muy molesta, porque todo está ok en salud. No lo ha dicho el mismo director, no lo ha dicho. El director que está acá, pero no es así. Nosotros vemos día a día, no echemos la culpa tampoco a las autoridades, qué hace la municipalidad, qué hace el alcalde, qué hace el presidente. Hay que asumir la responsabilidad en el pueblo. Pero con ser sinceros, pero regidora, pero con ser sinceros uno mismo, desde el mismo lugar de los hechos, donde están viviendo las necesidades, decir que las cosas están bien es mentirse. No, no, estamos mintiendo. Pero regidora, disculpe usted. Incluso no hay un fluxograma, porque yo voy a decir esto. Como moracina, como persona, es cierto que todos tenemos pánico, miedo, hemos entrado en estrés, pero si estamos al frente y sales al frente, cumple tus funciones, si no, tienes que retirarte y dar un paso al costado. Ahora, quizás el autor... Y de engañarnos de decir, perdón, engañarnos de decir que todo está bien, que hay la primera respuesta, hay los grupos de emergencia de respuesta inmediata. No lo tenemos. Incluso nuestros trabajadores de acá de la municipalidad se han contagiado. Han ido y ¿a dónde van? Les dicen, vuélvete. No hay, no les dan ni una pastilla. Eso duele. Y nosotros deberíamos de dar a nuestros trabajadores sus kits, todos, recién cuando se han contaminado. Pero no esperar a que estén en el sistema, en la red, recién y después están en el sistema, los atienden. No es así. Entonces, acá estamos trabajando en forma aislada. Cada uno trabaja. Y no seamos indolentes, como yo dije, un mensaje al margen de hacer un llamado, que todos debemos trabajar en forma sinérgica, coordinada, a todas las autoridades. Cumpliendo sus responsabilidades, sus funciones, sería otra cosa. ¿Qué es lo que tiene que hacer el municipio? Tiene que ver lo que es mercados temporales. Y tener antes, no hablemos, porque no, no, no está. Sino los temporales, los mismos mercados. El distanciamiento de acá, del banco que ve, pero no solamente es cuestión de la municipalidad, también es de la policía, del ejército, que cumpla suceso para el distanciamiento. ¿Y cuál es la responsabilidad social de cada empresa? Que por lo menos ponga cosas que... Un lavadero. No, un lavadero, por lo menos. Telefónica. Yo no voy a comprar Telefónica, el banco de crédito, el banco de Interbank, de Escocha, Banco, Iquitos. ¿Dónde estamos? No ponemos la misma población, tenemos que sensibilizar. Correcto, pero regidora, sin embargo, pero también acá, pues el director del hospital no es honesto con él mismo, pues. Si nos están viviendo, ¿qué hay necesidad? Me quedo muy admirada. Cuando decimos una cosa, es cierto, hay una directiva, cuando nos dijo, hablamos de dos regidores, pero que hay una directiva que hay que invertir en salud, que hay que invertir, pero no manejemos el doble discurso, ¿no? Hacemos en un sitio, decimos una cosa, que tenemos falencia, nos falta esto, y cuando está en el mismo campo de esto, manejamos otro discurso. Por Dios. Porque el director del hospital, cuando se reúne con ustedes, el hospital es un caos, necesita todo. Pero en el foro dijo otra cosa. Sí, entonces no manejamos el doble discurso, a todos, ¿no? Entonces, más bien, yo he visto a la población, es de que cada institución, cada autoridad, asuma con responsabilidad, con humanidad, sobre todo, con un rostro humano, salgamos, pero trabajemos en forma coordinada, sinérgica, para llegar a la población, la misma población nos apoye, hay que sensibilizar a la población, es cierto que la población es desordenada, todo, día a día. Hay cuatro tipos de población, les voy a decir, una que es responsable e inteligente, que no salga de su casa, porque tiene las posibilidades de quedarse. La otra es irresponsable, hasta poco inteligente, hasta, no sé qué decir la palabra, que sale por salir, se reúne, hasta tienen reuniones sociales, ¿no? Por cumpleaños y por dile al padre y a la madre. Los otros es porque necesitan trabajar y tienen que salir y hay tantos ataques también. Igual las personas que salen y para mala suerte se contagian.